Comparece hoy el Grupo Municipal del Partido Popular para hablar de espacios verdes. Mientras Caballero destina el dinero de los impuestos de los ciudadanos de Vigo en aceras, la ciudad ha perdido la oportunidad de ganar una nueva franja verde que se sumaría a los parques y jardines y asistentes de Castrelos, que recordamos tiene 180.000 m2, de Navia de 130.000 m2, el Castro, de 150.000 m2 y la Guía, de 76.000 m2. Los gratuitos anuncios del alcalde, a los que hay que sumarle el costo de los proyectos y estudios que se apolillan en los cajones, de crear en la ciudad nuevos espacios verdes, siguen privando, en particular a los vecinos de Coya, de regenerar los más de 44.000 m2 de la franja lineal que se extiende como una lengua verde por la zona residencial de la avenida de Castelao. Una actuación de recuperación, regeneración y adecuación paisajística que se anunció a bombo y platillo, igual que el famoso proyecto ya de la milla verde entre Coya y Samil a través de la avenida de Europa, intervención de 13.000 m2, que convertiría a todo este entorno lineal en uno de los mayores espacios verdes de Vigo. Son muchos los vecinos de Coya que nos preguntan por aquel proyecto que prometió el alcalde y que se quedó en la tala de 20 chopos que llegaron a su vida útil y corrían el riesgo de caerse. Caballero ha querido acallar esas críticas de los vecinos de Coya, una demanda de los últimos años ofreciendo las obras de la superficie del parking de Castelao como una intervención vegetal cuando todos los vecinos, por lo menos su gran mayoría, reconocen una cutre actuación con las jardineras lata implantadas por el alcalde en ese espacio. De la plantación de un centenar de árboles desde Plaza de América hasta la Rotonda de Ogrove, a la altura del campo, que ofrecerían cambios cromáticos en función de la temporada, nunca más se supo. Otro montaje publicitario, esta vez sin maquetas, pero sí con infografías con las que contentar a la población de Coya. Coya se merece y Caballero ya perdió la oportunidad de destinar partidas del segundo plan E, que recordarán ustedes se destinaba a intervenciones medioambientales, que se regenere su zona verde, espacio que comparten niños, jóvenes y adultos, desde la Plaza de América, desde la Plaza del Emigrante, hasta los volcanes en la confluencia con Tomás Paredes. Su única actuación en Coya se ha limitado, en esta lengua verde, a pintar de nuevo el mal llamado carril bici, que comparten bicicletas y peatones. Ante esta situación, desde el Grupo Municipal del Partido Popular, nos preguntamos si sería más conveniente, para satisfacer la demanda de los vigueses y viguesas en general, de los de Coya en particular, cambiar la obra de las aceras por acometer un plan en Coya que permita regenerar una plantación arbórea de aproximadamente mil árboles, con una nueva plantación de especies como castaños, arces, robles, que sustituyan los chopos actuales y otras especies que originan inconvenientes, sobre todo a las personas alérgicas, plantados allá por los años 70, con el nacimiento de Coya y que su finalidad era, con el crecimiento rápido de la especie, alcanzar una superficie importante de sopra. Esta actuación quedaría completada si su otro anuncio publicitario, del que desconocemos su coste, porque tuvo coste ese proyecto de la milla verde de la avenida de Europa, dispusiese de los fondos necesarios que tenía el gobierno de Caballero en su momento y que prefirió buscarle otros destinos que precisamente no fue el potenciar zonas verdes en la ciudad. Vigo ha perdido con Caballero un nuevo espacio verde de un kilómetro y medio lineal de 30 metros de ancho que se sumaría a los 44.000 metros cuadrados de la zona verde de Coya si se acometiese su regeneración para disfrute de todos los ciudadanos, convirtiéndose además en un acceso a la zona de playas desde un centro neurálgico de Vigo, como es la zona de las traviesas, adecuado a la demanda de los ciudadanos y a lo que buscan en muchas ocasiones quienes nos visitan. Entendiendo que la actuación del gobierno de Caballero en parques y jardines se ha limitado a implantar las jardineras lata por todas las zonas humanizadas, por cierto, como ya hemos reiterado, mal instaladas con muchas carencias técnicas y que se convierten, nunca mejor dicho, en auténticas ollas a presión, matando la plantación por falta de espacio y de un riego existente, inadecuado y sumando la incapacidad durante casi ya cinco años de mandato de crear una zona nueva verde para Vigo, pedimos que de las partidas de inversión de los presupuestos del próximo año se pueda rescatar el dinero necesario para que los vecinos de Coya puedan disfrutar de ese espacio verde de 40.000 metros cuadrados con una intervención que adecuada y reordenada cambie el paisaje actual. Los anuncios de convertir Vigo en la ciudad más florida de Europa recordarán aquellas palabras textuales titulares en medios de comunicación de la concejala Raquel Díaz, concejala responsable de Jardines, se ha quedado en la cutrería de un quiero y no puedo. Todo es un engaño a los vecinos y vecinas de Vigo, en este caso y en particular a los vecinos de Coya. Para Caballero, regenerar la zona verde de Coya, esos 44.000 metros cuadrados, es podar 20 chopos en mal estado.